esta tarde nos enteramos del lamentable fallecimiento de javier castro muñoz el papá de la actriz daniela castro luego de permanecer hospitalizado hace unos días de acuerdo con la información trascendida en medios el músico habría fallecido a causa de las secuelas de la kobe según se dijo lo habrían desconectado tras estar varios días en coma e intubado por lo que el diagnóstico no era favorable cabe mencionar que la reconocida villana de las telenovelas en 2009 enfrentó la irreparable pérdida de su mamá antonieta arellano de quien dijo en una entrevista lamentó no haber pasado más tiempo con ella debido al trabajo hace unos meses en marzo de este año la familia se enfrentó al fallecimiento del compositor arturo castro la actriz reapareció en sus redes sociales para enviar un mensaje por la partida de su tío y aprovechó para dejar unas emotivas palabras para su papá papito amado javier te amo con toda mi alma y gracias porque eres un gran pilar y ejemplo para esta familia te amo por siempre escribió la actriz desde los capitanes hd le enviamos nuestras más sinceras condolencias a la actriz daniela castro por el sensible fallecimiento de su papá javier castro y y y y y y Gracias por ver el video.